Fernando Ávila, director del Consejo Juárez de la Fundación del Empresario Chihuahuense. ¿Podría comentar un poco de su participación en la conferencia de hoy? Sí, mira, me tocó inicialmente detallar lo que son los dos entes en los cuales se causa la confusión. Hablamos de lo que es el fiecomiso, que se llama fondo social, y de lo que es la fundación. Explicamos en un inicio la forma de operar, que tienen unos órganos de gobierno diferentes cada uno de ellos, la manera como se componen, y finalmente cuáles son las facultades y las actividades que realiza cada uno. De ahí ya pasamos a la explicación de la confusión que se dio en el Congreso cuando se confunde a la fundación con el fondo social, siendo que el Congreso en el año de 2017 solamente auditó a lo que es el fondo social. Por eso es que se da la confusión y sale el dictamen de manera errónea por el hecho de no haber llamado a cuentas también a la fundación quién es, quién tenía o que tenemos la aprobatoria de lo que pidió en el fiecomiso y que no pudo demostrar en su tiempo por no haber sido auditado.